Hola, ¿qué tal? Soy Silvana Ariela y en el video de hoy vamos a hablar de las principales diferencias que hay entre los edificios sismo resistentes y los edificios antisísmicos. Así que, ¡comencemos! Un sismo es una onda que en la superficie se transmite por traslación horizontal, produciendo sacudidas horizontales en los edificios o estructuras. Obviamente, esto también va a depender de la intensidad, de la profundidad, del epicentro, del sismo o terremoto. Por otra parte, las edificaciones también tienen un movimiento natural que se le denomina frecuencia. Es una frecuencia propia del edificio según las características, según su altura, su esbeltez, su geometría, su diseño. Es de la forma natural que tiene el edificio de oscilar. Pero, ¿qué hace que las estructuras se vean más o menos afectadas durante un sismo o un terremoto? El factor fundamental es la relación entre la frecuencia del sismo y la frecuencia de la estructura. De esta relación dependerá que se vea más o menos afectado. Si la frecuencia del sismo es igual o similar a la onda sísmica del edificio, se amplificará la onda sísmica generando una mayor aceleración en la estructura. A este efecto se le llama resonancia. Sin embargo, mientras más distinta sea la frecuencia de la onda del sismo versus la frecuencia del edificio, menor afectará a la estructura. La aceleración producida en edificios será menor, incluso si es muy distinta podría quedar bajo la frecuencia del sismo y a este fenómeno se le conocería como aislamiento. La estructura quedaría aislada del efecto del sismo. Por lo tanto, aquí entra el término sismo resistente y edificios antisísmicos. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, la norma chilena 433 hace a los edificios ser sismo resistentes, o sea que pueden resistir de la mejor manera posible un sismo. Considerando esta normativa, podemos decir que la premisa es que el edificio no colapse, que durante un sismo o un terremoto el edificio se mantenga en pie el tiempo suficiente para permitir evacuar el edificio. Por otro lado, los edificios antisísmicos quiere decir que resisten al sismo, no solamente lo resisten, sino que también son capaces de soportar un sismo, una oscilación. Fija que sea capaz de mitigar el efecto del sismo en la estructura. Un edificio antisísmico busca que la frecuencia de onda del sismo sea menor a la frecuencia del edificio, para poder disipar de mejor manera los efectos en el edificio. Bueno, se consideran factores como el diseño geométrico de la estructura, tipología de la estructura y también la ductibilidad. Pero principalmente se consigue separar esta frecuencia del sismo con la del edificio a través de disipadores o amortiguadores dinámicos. Estos son capaces de disipar la energía generada por el sismo. También con esto la masa del edificio puede moverse y generando un efecto contrario al que genera el sismo. Muchas veces estos edificios antisísmicos ni siquiera la gente se da cuenta de que ha habido un sismo o un pequeño terremoto. Obviamente cuando es un terremoto, es algo más fuerte y más importante, sí llegan a sentir una oscilación del edificio. Pero estos edificios quedan totalmente habilitados. No es necesario, no caen los objetos o si cae, cae algo menor. Pero no es necesario habilitarlos ni repararlos después de que resisten un sismo. Lo que sí es necesario cambiar son los amortiguadores o los disipadores. Ya que esto, como reciben toda la carga, tienden a deformarse, a dañarse y hay que cambiarlo. Por otro lado, los edificios sismo resistentes tenemos el problema en que sí pueden fallar. Pueden tener fallas que incluso podría necesitarse después demolerse el edificio. Ya que no podemos asegurar que no falle. Pero lo único que se podría llegar a asegurar hasta cierto punto es que el edificio no va a colapsar, no va a caer. Así que ya sabemos la importancia de los edificios antisísmicos. Se estima que alrededor de un 5, entre un 5 y un 10% puede aumentar el valor de la construcción de una estructura. Si se le incorporan este tipo de tecnologías. Ya sabemos, sería muy bueno poder tener edificios antisísmicos. Por ejemplo, los hospitales que fueran antisísmicos. Todos los hospitales que se vayan a construir desde ahora en adelante sería ideal que fueran antisísmicos. También los colegios, los colegios que son más grandes. Sería muy bueno poder también incorporar estas tecnologías. Y ese ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal y millones de gracias. Bye, bye.